...interna de las regiones y los partidos que no somos frente a nosotros. Se va a intentar superar como los conservadores, la figura más insigne de La Luz, Antonio Carlos del Castillo. Mientras que el Partido Liberal va a tener un líder menos insigne probablemente, no por ello menos interesante como sería el señor Salasta. Y León de Castillo, en definitiva, se apunta a ese tipo de partidos. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vean ustedes. Nosotros, eran ustedes de la Península Ibérica, de la Península de Ibertán, de toda la Grecia. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde el momento en que estamos? Nos aproximamos al último tercio del siglo XIX, 1870, 1880. Y ¿qué ocurre en el estado que está ocurriendo España? Que va a ir perdiendo sus colonias en América. Va a ser el primer país europeo que va a sentir, a sufrir, de propósito o no, perdida del imperio colonial en América. Interesante, debatible sin duda, a veces deformado con ciertas intenciones malévolas, pero bueno, más allá de eso, España va a ir perdiendo su imperio. ¿Y qué le queda al mundo hispano en, que se llamaban, digamos, las Indias de América? No, las Indias de Oriente, hindú, como lo llamamos, las Indias de América. Y solo le quedan, y le quedan las archipiélagos, que siguen bajo la bandera y la administración española. Que se llamaban, que se llamaban Cuba, normalmente, en Puerto Rico, en las Antillas, en el Caribe, en el Hielo, en Asia, o en la expansión española. Están como los españoles en todo el mundo. O the Kingdom of the British Empire. Entonces en España le dijeron también hacia Asia. Y conservó Filipinas. Y junto con Filipinas, conservó, pues, unas islas pequeñas, marianas, unas islas carolina, carones. Reyes de España, por amor, eso se llamaban Carlos. Sí, sobre todo, Carlos III. Con el coentado, decidimos hablar de Matadá. El rey, era casualmente un momento feliz, eh, para España y Marruecos. Con un momento apasionante, eh, de la historia de nuestros dos países. Y, evidentemente, le ocurre lo siguiente. León y Castillo va, empieza a desarrollar su unidad de la ley, escribe, escribe a favor de Canarias, para que se conozca en la corte. Para que en la corte se sepa que España posee, como el chivijero, o un del español de la península, o una sonama de casa, o un, se ve que le envía, eh, alimentos, tiendas de aceite y vinagre. Pues, un pueblo de Castilla. Bueno, había oído hablar de Canarias. Si le dijo él, no conocía mucho. Y León y Castillo intentó jugar el papel de defensor de los ingreses de su tierra natal. Y lo hacen desde periódicos de corte liberales. Es una proporción, eh, de la corte liberales, de la corte liberales, de la corte liberales, de la corte liberales, de la corte liberales. Y ahora, que se le preocupe a una señora Teresa Bélica, que está pasando los recaídos. Dice, ¿qué cosas? El estilo de la corte liberales. Ya lo iba a decir, que era la corte liberales. Ya está. Pero, mi destino, mi destino, con todo lo que hicieron a muchas veces. La tecnología, la industria, la canalización, por favor, está recayendo. No, no, con la justificación. Entonces, es el tema del vestido, para mí, de los incluidos y pueblos, a lo largo de esto. El FOMI, ya no para jovengaritas, que no se va a ser nombrado ministro, está ahí destacando sus artículos y sus intervenciones. El Congreso, el Congreso, está ahí, va destacando sus intervenciones parlamentarias. Y, en el gabinete, le proponen, puede ser el Ministro de Interior, el Ministro de Pobreación y la Palencia de Ultramar. De Ultramar. Por ejemplo, una delegación especial que se hizo para ello. Y, sobre todo, el Ministro de Ultramar. Quizás una sensibilidad. Por ejemplo, un Germán tiene una sensibilidad. Una concepción geopolítica, que no puede ser la misma, que es la de un variado, la extensión geopolítica del mundo, de las fronteras, de los vecinos. Pues tiene un africano de una ciudad de Cabo, que es la de un africano que nació en Argentina, Egipto. Y, en el castillo, si el observante tiene unas dos de sus sensibilidades, no toca nadie. Porque le interesa el mundo del castillo. Y, si se interesa por cómo los pueblos pueden llegar a entenderse bien, la diplomacia, o bien pueden llegar a pelearse, a ver. Eso, para el principio. Eso estaba en el bucranco. Se estudia ya de mucho en el municipio de Martínez. Y, entonces, se le nombró, ver ustedes, señoras y señores, embajador de España en Francia. Y va durante un hecho insólito. Durante diecisiete años. Nunca vamos a ver la historia diplomática en Marruecos, todo lo que están haciendo. Francia, que no es un país extraño para mí, no tiene que ir a un muñeco, no tiene que ir a su esposa. La luz en Francia. Un país en Francia. Y, entonces, es un hecho que hoy castillo es un hecho infrecuente de encontrar en la historia de un nación, un país libre. Y, en 1887, terminó. En 1883, se le nombró embajador en noviembre. En 1882, en Francia. Y toma asiento con su esposa. Con la maduleya, la santa de Bucado, la fina y con la luz de otro. Fue un gran frente en esta parte del mundo. Por supuesto que, por el castillo, también, lo voy a pedir en ello. El va contemplar, desde París, el final del imperio austral. Porque los turbanos, en el fin de siglo, los movimientos nacionalistas y maratistas, los turbanos, los soldados de este siglo, es el primer frente conflictivo que a él le toca, porque desde París. y tiene que afectarse con la pérdida de los archivianos, los turbanos, los turbanos, los turbanos, los turbanos, los turbanos, los turbanos, los turbanos. Y han venido en todos los archivianos. En Quisacuba, Puerto Rico, Filipinas, las Marianas. Y ya, finalmente, recuerden esto, estimados a mí. Este país, España, ese país, España, queda ya regresivo. En 1898, al fin del siglo, queda regresivo, a lo que es que está en el futuro. Península Ibérica, donde se centraba de septiembre, de la corona de Castilla, y, finalmente, de septiembre, de las plazas, rutines, que hay una enseñanza, donde hay una habitación, de la tradición, de los pueblos, de los pueblos, y, mariales, en Canarias, en medio de la atlántica, esas son las fronteras que desde ese momento, hasta ahora, que se observa en esta ocasión de un llamado España. Era gracioso, duda de los ministros de la corona, que en el programa bueno tiene que iniciar con Estados Unidos de América, que comienzan a, que siguen practicando en ese momento, lo tomaremos en el libro recente, el tema de la indirección estadounidense hacia ir hacia el mundo expandirse o bien no ir a Europa ni a otros continentes, sino solo en América. América, para los americanos, todavía nos veis ahora que es el campo con los demócratas, sino a ciencia constante, en los Estados Unidos. Para apartarse de los conflictos, o para hacer cargos de un último conflicto, todo entre 1914, de 1945, o sea, bueno, cierra nuestra cultura americana, de los americanos, venían, venían en un país, en todos los países, Hablamos cultural, lingüístico, hay muchos tesoros, cultural, lingüístico, España, con el medio, lingüístico literario, espectórico, lingüístico, lingüístico, para recargarles una dimisión americana de cualquier cuestión europea, en el siglo XX, ustedes saben lo que se dice ahora, ¿no? Que en el siglo XIX fue cuando Europa pudo en el mundo. Pudo. En el siglo XX, cuando los Estados Unidos y la América, lo han dedicado a la primera, y ahora es el siglo XXI. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabéis cómo me sentí? Si yo, el siglo XXI, son los escritores, lo está haciendo, no va a ser asiático. Pero ¿y qué decirlo? Si, a veces, repito, me interrogo, me interrogo, pero está haciendo asiático. Bueno, vamos, a nuestro mundo es su biblioteca, la Magreta. Y entonces, el periodo de Castillo, se encuentra con esta biblioteca. En los discursos culturales, obviamente, la China, la Magreta, con su cultura, y la moda, y sus grandes ganchos, ganchos que traen, es indiscutible. Y, en el centro de Europa, ya venía desde hace tiempo, un espíritu, una tendencia alemana, que se expresaba en términos de, nosotros somos el corazón de Europa. Pero claro, la geopolítica no tiene moral. La política, la integrada, la moral. Somos el corazón de Europa. Y, algunos pensadores alemanes, por eso podemos pintarlos, los reaccionarios, no, 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 algunos pensadores alemanes, poetas, van a pensar que el futuro de Europa debe estar más equilibrado, entre la expansión colonial y marítima que han conseguido las iglesias, como decimos en Canarias, los ingleses, los británicos, con sus barcos, con sus naves, con el famoso tema de paso a la India por el canal de Suez, con su... economizar tiempo, maximizar beneficios, el tema de la economía que se llama Passege to India, como se llama la iglesia, y es una cosa inglesa, europeos, pero que siempre han procurado mantenerse distantes del continente, como dice ahí el continente, en Europa, bueno, donde va a luchar con verdadura para nosotros en Europa. Y dos países periféricos, en todos, Rusia, Pocomen, Rusia, y otro que tuvo una cierta grandeza en tiempos pasados, la periodista. Entonces, próximo modo, lo que León y Castillo contempla de este país. ¿Verdad? Sí, sí. Su país natal, viene a menos, económico, social, económica, tradicionalmente, no a una gran mecanza, pero viene a menos, va perdiendo velocidad histórica, va perdiendo velocidad histórica, y un país complejísimo, como Rusia, entre Europa y Asia. Ahora que el asiático, y los euros asiáticos, empieza a llenar varias páginas, de prensa, de literatura, muy difíciles de aceptar. Creo que es el presidente de la República, Juan Cabez, y un conocidísimo, un presidente de los panones, muy conocido, es el español, y su intento de entendimiento entre españoles, y franceses, en Marruecos, de literatura. Bueno, ahí tienen ustedes, seguimos ahora, no me lo distraigo, ahora ya no. Bueno, lo saben, más que al, cuando yo escribo el libro que dedicaba a la ley de Castilla, ya, yo me dije, parada, tengo que ir. Y entonces, el viejo emperador, el viejo emperador que he visto, Francisco, José, yo, me invento, bueno, deciden que su hijo, el archibuque, o su mujer, la archibuquesa, de Auser, hagan una visita a los aliados, a ellos, a Auser. Entonces, en una ciudad, que ellos he visitado, tiene desperdicio. Y si ustedes, se ha visto ahora, miren, me voy a ver, que se llama Sarajevo. Y, Sarajevo es un mundo, entre portón cristiano, ortodoxo, y musulmán, por la antigua presencia, y mujer, el otomano, en los Balcanes, y, en fin, aquí es toda la historia. Para que la conserva, después de que se va, el margen de vidrio, entre los balcánicos, y el archibuque, va, y hace la visita por su esposa, por esa ciudad. y al fijar, uno de los puentes, pues hay, un joven romántico, enormedad, que es Sergio, que cree en la patria, un dependiente, del impiede austríaco, y arroja, la bomba, y perece, el archibuque, lea austríaco, y su esposa. Y, naturalmente, esto, este evento, el hecho de que, él, se llama, de la vivencia, y de la atentad, de modo ahora, volvamos al pasado, el otro, el estrés, se repite a sí mismo, de diferentes circunstancias, es una situación, que está aquí, la evacúa, y la estrés está, bueno, mirámos ustedes, son árbitros, entonces, se declara la guerra, entre, Francia, Gran Buitaña, y Rusia, de una parte, y Alemania, el imperio austriano, un cierto, sólido, y el imperio otomano, también, decadente, la recadencia, se tiene que afrontar, venía a menos, y, y Alemania, ha enviado, muchos, instructores, militares, al estómago, si, ustedes lo saben, el marquillero, era un imperio otomano, otra vez, pero, todo imperio, felicidad, todo imperio, felicidad, y, esa alianza va a ser, la salvación de Turquía, porque, bueno, Turquía va a perder la guerra, como Austria, y Alemania, unos cuantos nacionalistas, republicanos, son, los que aprovechan, de la convictura, cosa, de la guerra, van, a proclamar, Mustafa, que nada, de la primera república, que conoce, en la historia, del mundo, islámico, mundo musulmán, es el turquío, bueno, esto es, apartado, vamos a dejarlo, por separado, y entonces, Europa entra guerra, por favor, sonamos, y se va, a romper, yo le he dicho, a enlañarme, amigo, José Antonio Marcon, pero no, si se va a ver el tiempo, yo, no estaba en el poble, con el mismo, con el mismo interés, bueno, alguna otra pregunta, no hay, además, que siempre, entreo, ¿dónde falleció? Ah, bueno, yo no quise, porque si a la sala, se iba, a su, bueno, que si, nuestro amigo, entra, quiere, va a ver, que si sufría, el fallecimiento, la muerte, para satisfacer, esta petición, en el final, en el final, sube al final, por favor, pero, gracias por el interés, él muere, ya muy mayor, siempre un bajador, muy mayor, poco antes, de que termine, la terminación del diablo, y, muere, en el final, ya se lo dije a ustedes, entonces, se muere, a Biárez, a, no, en el final, en Francia, y muere, en Biárez, y, él deja, en su testamento, el gobierno de España, la monarquía, coronado, un banco raro, coronado, cruces, mariones, en homenaje, a su miniatada, a su miniatada, carrera diplomática, pero, él dijo, estamos, se callan, esta es la firma, sí, 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 y, él dijo, ah, sí, 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 entonces, al final de la guerra, en la amistad, se excluye, el final de la guerra, en la amistad, se va a pasar, el prolifo, sí, más, bien, sigue, 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 el imparcial, acabado la guerra, sí, sigue, sigue, bien, el monumento al soldado, caído en Francia, al final de la guerra, sigue, 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 más, sigue, el final, el final, el, la despedida multidimática, él muere en Villavitz, le ha dejado su testamento, que sus restos, sean trasladados, a la calle, que es donde, yace, se dice, es que es que es una calle, yace, con Fernando, y en el castillo, un canal, un solar, que batería, son récords, de permanencia, de la guerra, y en el castillo, no sólo en el castillo, y apreciado, por, un escrito, de su profesor, y ayer, la católica francesa, haciendo, la muerte en el castillo, es un escrito, de, votre patrie, y la salida del céretro, las comunidades francesas y españolas, las delegaciones gubernamentales de Canarias que van a asistir, el semelio al entero del lugar de Francia, ¿sí? Entonces, sus restos llegan a Francia a Canarias y se hace este homenaje y sigue, y esta es la ceremonia religiosa en la Catedral de Canarias. Y antes de todo, tengo una reivindicación a favor de esta asociación de que España aspira por parte nuestra de ser la sede de las Naciones Unidas, en las Islas Baleares de España, en España y en el Mediterráneo, por ser una nación neutral, nación civilizada, democrática y aspira a la paz mundial. De ver España como país civilizado, democrático, competente a la seguridad de las Naciones y de todos los pueblos del mundo, y de ver que el mundo actual está sufriendo de crisis y de problemas internacionales. Y al ver el gesto abusivo malísimo del presidente de los Estados Unidos en contra de México de construir una muralla, esto ya es un abuso increíble. Entonces, para defender la neutralidad, como acabas de decir en el debate, de que España será neutral y que no habrá sido, entonces solicitamos que sea España la sede central de las Naciones Unidas del mundo. Y sobre todo para evitar los litigios entre las grandes potencias que habían reunido el rey de Islanda entre Rusia y entre América, Moscú y entre Nueva York. Hoy, como los Baleares del Mediterráneo existen en el medio de la tierra, en la línea de Grenoes existen también Baleares de las Palmas, la Palma de Baleares. Entonces solicitamos que no sea el centro del mundo, es más cerca para Japón y Australia y también para América, porque Resve que estaba a 50 grados de Moscú y a 50 grados de Uruguay, y se reúne con problemas del tiempo. Entonces, para el Baleares, como existe en el centro, en el primer grado de Grenoes, entonces este avance es un avance para España. Entonces, para nuestro bien de marruecos también, de ser sede en España, un momento más precisamente. Y más importante, nosotros también reivindicamos en este momento, en estas circunstancias, como Inglaterra desea retirarse de la comunidad europea, tiene que abandonarse a Gibraltar para darse a España. Y por lo mismo, España tiene que concedernos Ceuta y Lenilla. Esto es una razón. Y a usted, ahora tiene que... Porque se viva la monjera, cuando estaban en Gran Cana, y acá, no, Cana es turística, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, no, Cana es de invierno. Cana es el capitán, es un armamiento escandinavo. Y ya vamos a estar por bancos, como está muy de moda. La ruta china, de la seca, Y sí, Rose, que llegas a Turquía, pues también llegan a Canarias muy bien. Sí, y en definitiva he tratado con usted, que he sentido el humor especial. Usted ha hecho algo, que he sentido el humor, porque no funciona, de la internacionalización de España. Pues sí, hoy día, mejor, y sin necesidad de un malentendido historia de España. Y algún día, mejor, una cosa más allá, pues mejor, insistir a la expresión de la expresión de la expresión. Pues, aparte de ser un diplomático muy consciente de los intereses de España, en esta época, que estaba exactamente su misión, de la misión de España en Europa. En Europa, en esta época, España estaba perdiendo su imperio, como usted lo ha dicho. Hay conflictos, la primera guerra mundial cercando. La segunda, segunda cuestión, en qué sentido podemos decir que estaba un liberal, como usted lo ha dicho, en su pensamiento político y biológico, etc. A propósito, entonces, yo tengo dos preguntas, con un pequeño comentario. La primera pregunta, la neutralidad de España en esta época, es decir, si, a esta época, ¿est-ce que era un choix estratégico en la política espagnole, o bien era un resultado, 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 un resultado que no han podido sino a considerar las otras naciones que tenían grandes interés, especialmente a propos de la cuestión marocana al Congreso de la Gisela. La segunda pregunta es que M. el ambasador ha bien defendido los intereses de España a esta época, o bien esta neutralidad era el resultado de esta mala defensa. Estados Unidos, para favorecer a los independentistas cubanos, iba a hundir más de la mitad de la flota española en el que nos quedan en el sentido de su abruz observación. ¿Y con qué formas se vuelven a construir un país venido menos, donde el problema acentístico, la política de impuestos, aún no estaba bien, el país de hoy, no estaba bien pensado. ¿Cómo volver a borrar barcos nuevos para que se alicinaban a Europa? En San Catorce. Aquí veis ustedes, ingleses y alemanes preparándose para la guerra. Claro, España qué podía hacer. Y, en segundo lugar, no escabullo. No escabullo, no escabullo. Segunda cuestión, es que la piel de polviés, es que la piel de polviés, y la piel de polviés, y cuando un país, cuando un país de carne, ustedes creen eso, ustedes los observadores del alto, la función, bien, que me contré, va a manejar, y la piel de polviés, Yo no sé si el Maroc en 1912, si el Maroc en 1912, cuando el Traité de Fez decidió, el Traité de la Convención, que no es francés, si el Maroc de la época era viejo, venerable, pero completamente inorganizado por los escándalos de las naciones luteranianas de la época. Pero es verdad que el Maroc en 1912, cuando el Maroc en 1912, cuando el Maroc en 1912, se dice que el Maroc en 1912, si el Maroc en 1912, si el Maroc en 1912, se dice que el Maroc en 1913, si el Maroc en 1913, cuando el Maroc en 1912, que, al siguiente, establece el orden europeo que se suponía que el protectorado iba a establecer los valores para beneficios de su vida. Es un tema, después de que se vive y tan prohibido, los jóvenes no, por su padre y tal. Y eso no ha derrotado el efecto de el ejército y la guerrilla rifi, y el presidente de Bébriano dice que la estribución se convirtió en un coagulante y esa derrotada militar fue y se dice, que se dice, que se dice, que no hay 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 que no. Pero, con la vida de todos los otros, vos sabéis, es que si el protectorado era ya encablé por su voz, Pero si no, en fin, se dice en castellano, ¿qué es lo que se puede hacer? Darle la putilla, que es para la putilla, que es el culo de base, ¿eh? Si, si, la putilla, y ya lo maté. Y sé que lo sucede, la guerra de Cuba contra la Sina Suiza, y nuestro defecto militar horrible, hay una nación que debe vivir. La putilla, ¿verdad? Fatigué de sufrir, de sufrir, de sufrir, no la foto esa de esos otros, la foto está corta. Eso ya no es de adultos, ¿no? Hay que leer la historia, por eso ciertos nacionalismos historiográficos. Ciertos, no me he aproximado muy poco, pero al mío, no, estudiaba mucho tiempo. Y entonces, el nacionalismo historiográfico, indio, es muy, muy anti-británico. No. las derrotas las derrotas que ganan las luchas de la nación pero que después conviene con ustedes cuando pasa la transición la verdad me refiero repetir yo repito la universidad siempre la misma historia eso al final no va a tener que me quisieran respecto a ciertos enfoques marroquíes apoyados por algunos historiadores españoles y eso es muy 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 esto sabía mucho sigue a ver a ver aquí en Jesús sabía mucho mucha chileza en todo este conflito que estoy pensando gracias por su pregunta muy muy bien gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.